y cómo andan gente compatriotas de free fire el día de hoy les tengo un nuevo vídeo en el que les voy a explicar cómo agarrar sus skins que arena está sorteando con este nuevo evento como podrán ver aquí ya tengo lo suficiente hasta lo doble para comprar esta skin que todos es la que quieren la de conejo bueno una vez que tú tienes los huevos azules que son fáciles de recolectar más bien en el juego de mapa abierto como clasificatoria los siguientes son los huevos rojos que son los más más difíciles de conseguir ya que sabemos que sólo van a estar dos días ahora se preguntarán cómo podemos conseguir esos dos huevos bueno como podrán ver aquí en este evento nos marcan que cuando estemos jugando nosotros vamos a tener que seguir el avión citó este que va a soltar los huevos bueno gente también otra forma de conseguir esos huevos rápido sería iniciar sesión los dos días en los que te van a dar tres huevos cada día así tú podrías juntar seis huevos y los demás los tendrías que juntar tú en las partidas ya sean clasificatoria cuando el dirigible lo suelte el loot y tú tendrás que recoger el resto de huevos así podrás cambiar lo que vendría haciendo esta poderosa skin que está bonita esta tabla de sword y la masa de conejo como algunos pouchers de arma royal entonces amigos si te ha servido el tutorial no olvides darle like y compartirlo suscribiros y nos vemos a la próxima en un nuevo vídeo muchas horas